Hola a todos y bienvenidos a la siguiente clase sobre Java. Hoy vamos a poner las variables en práctica, ¿de acuerdo? Ya hemos visto que era eso de variables y ahora vamos a comenzar a remangarnos y ponernos a trabajar, ¿de acuerdo? Pero antes de nada vamos a comenzar con una pequeña frase de Ralph Johnson que nos dice lo siguiente Antes de que un software sea reutilizable debería ser utilizable, tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el contenido de la clase de hoy. Primero vamos a declarar e inicializar variables Vamos a ver qué significa eso de declaración qué es eso de inicialización y por qué lo separamos, ¿de acuerdo? Después vamos a ver qué diferencias hay entre un tipo INT y un tipo double Posteriormente pasaremos por la concatenación de cadenas operaciones matemáticas con variables los operadores más, más y menos, menos y qué va a ocurrir con ellos ya veréis, será muy interesante y también el orden en las operaciones cosa muy importante, ¿de acuerdo? En este caso, en ocasiones el orden de los factores sí va a alterar el producto, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo primero que vamos a ver es cómo tenemos que declarar una variable Luego, lo primero que tenemos que poner es el tipado delante y posteriormente qué nombre le vamos a poner a la variable en sí Recordad que estamos trabajando con datos, ¿de acuerdo? Y para trabajar en mi aplicación con datos pues tengo que declarar zonas de memoria donde se van a guardar esa información En el primero, por ejemplo, donde pone nombre producto el tipado es string, ¿de acuerdo? Y donde pone número año en este caso el tipado es INT entero, ¿de acuerdo? Luego, lo que estamos haciendo es declarar una variable primero ponemos el tipado después el nombre de dicha variable Entonces, por un lado tenemos esa declaración de variable Algo a tener en cuenta ¿Por qué string está con la S mayúscula y NT está en letra minúscula? Es muy sencillo String es un objeto ¿Vale? Ya veremos en otros cursos qué es eso de objeto y demás Ahora mismo estamos comenzando con la introducción de Java Pero realmente string, en este caso cuando está en mayúscula la primera letra suele ser porque tenemos objetos ¿De acuerdo? Entonces, string es lo que se denomina una clase de tipo de tipo string ¿De acuerdo? Y INT es un valor que se denomina primitivos ¿Vale? Tipados primitivos ¿De acuerdo? Entonces, si está en minúscula es que no es un objeto en sí sino que es directamente el valor almacenamos directamente el valor en la zona de memoria ¿Vale? En vez de digamos el apuntador hacia un objeto ¿Vale? Que sería ese string Entonces, lo primero que hacemos cuando declaramos ¿Vale? Posterior, el siguiente paso es inicializarlo ¿De acuerdo? Porque si no lo inicializamos se pondrá un valor por defecto Por ejemplo, en el entero el valor por defecto es el cero ¿Vale? Bien, entonces el orden que tenemos que hacer es primero el tipado de la variable posteriormente el nombre de la variable ¿De acuerdo? Por y para finalizar tenemos que poner ese valor ¿Vale? Esa inicialización de la variable ¿Vale? Bueno, pues lo normal es que lo hagamos de esta manera ¿De acuerdo? Primero tipo nombre y después la inicialización con el valor que tenemos ¿Buenas prácticas a la hora de ponerle nombre a las variables? Bueno, pues lo primero que de todo es que el nombre de cada variable debe de comenzar en minúscula y después cuando queremos separar entre una y otra pues la separamos con mayúscula Esto es lo que se denomina Lower Cable Case ¿De acuerdo? Lower porque es minúscula ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces no es lo mismo mi variable con la V mayúscula que mi variable con la V minúscula ¿Por qué? Porque en Java las mayúsculas y las minúsculas sí se tienen en cuenta ¿De acuerdo? Luego mucho cuidado con ello lo separamos con mayúsculas las palabras mi variable con la V mayúscula y posteriormente tenemos que tener mucho muchísimo cuidado con mayúscula y minúscula porque son diferentes ¿De acuerdo? Bien También el nombre de mi variable no puede incluir espacio en blanco si ponemos espacio en blanco quiere decir que estamos poniendo otra cosa más ¿Vale? Luego Lower Cable Case es decir separamos las palabras con una mayúscula no podemos incluir espacio y tenemos que intentar que las que las variables sean mnemotécnicas es decir que tengan un significado para mí como programador pero también para otras personas que vayan a leer el código por ejemplo si le ponemos número de ticket ¿Vale? Número ticket pues sabemos que ese entero ese valor me va a almacenar un número de ticket pero si yo le pongo NT pues me chirría más ¿Verdad? Entonces tenemos que poner nombre sencillo ¿Vale? para poder utilizarlo Entonces ahora vamos a comenzar a hacer un poquito de práctica ¿De acuerdo? Entonces voy a arrancar DeadBeans y vamos a comenzar a trabajar con él Bueno lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo entonces File New Project y posteriormente tenemos que elegir en este caso como estamos con la introducción de Java pues Java Application pulsamos siguiente y ponemos un nombre para nuestro proyecto ¿De acuerdo? Pues nada curso04 ¿Vale? Damos la clase en vez de curso clase clase 04 ¿Vale? Curso Java Bien ¿Dónde lo vamos a guardar? ¿En qué carpeta se va a guardar al final? Y el nombre de mi de mi clase ¿Vale? y en qué paquete se encuentra Bueno ya veremos qué es eso pero bueno a la primera clase le vamos a llamar test ¿De acuerdo? Y en este caso aquí vamos a crearnos va a crear el proyecto y vamos a ver cómo vamos a crear variables Entonces pues lo primero que hacemos es ponerlo un poquito más grande para que se vea bien y vamos a comenzar a escribir nuestro código Luego tipado nombre de la variable y con eso sería suficiente para lo que es la declaración ¿De acuerdo? Declaración ¿Veis? Así ponemos un comentario y después inicialización inicialización ¿Vale? Pues ese nombre pues se va a llamar igual a Emilio Pérez ¿Vale? Muy bien ¿No? Ese hola mundo pues hemos cambiado el hola mundo por Emilio Pérez ¿No? Bueno pues imprimimos system.au .println y println para imprimir por pantalla y ponerle un intro al final y ponemos el nombre lo ejecutamos y de esta manera automáticamente veremos cómo sale Emilio Pérez por la zona ¿Vale? de salida si ejecutamos dentro de una consola pues se vería igual se vería Emilio Pérez ejecutándose directamente ¿Vale? Bueno pues tenemos muchos tipos que hacer ¿Vale? Pues por ejemplo un tipo otro tipo de string ¿Vale? Apellidos apellidos igual Pérez Ahí le da el intro Pérez ¿Vale? Y por ejemplo vamos a poner un precio double precio es igual a 6 con 20 ¿Vale? Bien entonces con esto ya tenemos el precio puesto lo siguiente que podemos hacer es por ejemplo mostrarlo por pantalla y vamos a poner por pantalla el precio entonces lo ejecutamos y veremos ¿De acuerdo? le he puesto 6 con 20 tipo doble y me lo pone ¿Vale? Bien cada vez que ponemos aquí un nombre ¿De acuerdo? un importe de este estilo con el punto por medio siempre es de tipo double ¿De acuerdo? Si queremos poner otro tipado ¿Vale? Por ejemplo vamos a ver float pues veremos que si le pongo aquí precio 2 es igual a 6 con 20 ¿Vale? Pues me está dando problema y me está diciendo que el tipo ¿Vale? no es compatible ¿De acuerdo? Porque no puedo convertir de doble a float para ello tengo que poner aquí una F al final ¿De acuerdo? Bien pues puedo crear ¿Vale? declarar de esta manera variables ¿Vale? Por ejemplo otro tipo de tipo boolean y pues existencias almacén igual ¿Vale? Lo inicializamos a verdadero ¿De acuerdo? Pues puedo crear de esa manera declaraciones de variables ¿De acuerdo? Declaro inicializo es buena costumbre poder inicializarla cuando estamos declarando dentro de nuestro bloque ¿Vale? Bien también podemos hacer muchas más opciones ¿Vale? Por ejemplo podemos también utilizar ¿Vale? Inicializar varias variables ¿De acuerdo? Dentro de la misma línea por ejemplo aquí hemos puesto nombre y apellidos pues quiero directamente ¿Vale? Crear nombre igual Emilio ¿De acuerdo? Y ahora quiero también poner apellido coma apellido igual Pérez Pérez ¿De acuerdo? Y entonces de esta manera pues el nombre y el apellido lo quito de abajo y pues nombre más apellido ¿Vale? Y le ponemos un espacio por medio fácil ¿Verdad? Entonces Emilio Pérez sigue poniendo lo mismo incluso si le pongo aquí un símbolo de un guión también igual ¿Vale? Para ejecutar pues le doy al play o al f6 como veis me ha puesto ahí ese guión entonces dos variables declaradas en la misma línea podemos hacerlo de esta manera ¿Vale? Y de esta manera hemos hecho una concatenación varias variables pues la estamos concatenando en el mismo sitio ¿Vale? Bien con esta manera tenemos pues la inicial la declaración de variables la inicialización de variables y la concatenación de cadenas ¿Vale? También podemos hacer operaciones con ellos ¿Vale? Entonces por ejemplo podemos hacer una suma una resta ¿Vale? Pues por ejemplo si quiero imprimir en este caso precio más uno ¿Vale? Si es 6,20 pues veis que el precio es 7,20 ¿De acuerdo? Entonces puedo crear operaciones precio es igual a precio más 20 por ejemplo ¿De acuerdo? Y quito aquí el más 1 Si lo ejecuto pues veréis que tengo el 26 Puedo hacer sumas puedo hacer restas multiplicación división ¿De acuerdo? Resta multiplicación división ¿Vale? Etcétera etcétera ¿Vale? Entonces lo resto número negativo ¿Vale? Bueno pues lo siguiente que tenemos y vamos a ver vamos a poner las diapositivas lo siguiente que tenemos son los operadores ¿De acuerdo? Ya hemos visto cómo podemos hacer una asignación de un incremento ¿Vale? Y podemos hacer sumas restas ¿De acuerdo? Entonces de esta manera con el más más y el menos menos podemos hacer incrementos decrementos ¿De acuerdo? Bien ¿Qué más cosas tenemos? Pues por ejemplo tenemos otras operaciones ¿De acuerdo? Aritméticas que podemos hacer luego todas las operaciones que hagamos ¿Vale? Según el paréntesis ¿De acuerdo? Va a influir o no también las operaciones de suma y resta ¿Vale? Y del más más y del menos menos también van a ser importantes porque cuando hacemos una operación lo primero que tiene en cuenta es el paréntesis el orden de los paréntesis lo segundo va a tener en cuenta el más más y el menos menos después las operaciones de multiplicar y dividir ejecutadas de izquierda a derecha y por último las sumas ejecutadas de izquierda a derecha ¿Vale? Bien ¿Qué significa todo esto? Pues que si yo al precio le hago un más más ¿Vale? El precio tenía 6 con 20 pues ahora precio más más tiene 7 con 20 se le ha incrementado un 1 un punto ¿Vale? Si le pongo el menos menos lo que se le resta es 1 También hay otra opción que es el más igual 2 ¿Vale? Imaginad eso precio más igual ¿Vale? es súper raro ¿Verdad? Pues le ha sumado 2 al precio que tenía y lo mismo con el menos ¿De acuerdo? F6 y con el menos Vamos a probar una cosa el por ¿Qué hará eso del por? Lo voy a ejecutar y me lo he multiplicado por 2 ¿Vale? Luego puedo multiplicar sumar restar dividir etcétera ¿Vale? Bien y una cosa muy interesante cuando hablamos del tema de los paréntesis es que por ejemplo imagina ¿Qué ocurrirá si yo aquí le pongo nombre y lo concateno con precio? Tengo una cadena y lo estoy concatenando con un precio ¿De acuerdo? ¿Qué me va a ocurrir? Pues me pone el nombre ¿Vale? y ese precio convertido en cadena 6,2 ¿Vale? Bien le voy a poner también pues un espacio para no confundirnos y ver que se están separando pero ahora el precio le quiero sumar ¿Vale? sumar un valor ¿Qué ha ocurrido? ¿Vale? 6,2 el mismo valor voy a hacer otra cosa ¿Vale? le voy a poner aquí un más más a ver ¿Qué me ocurre? Ahora me ha puesto un 7 ¿Por qué ahora me está poniendo 7 y antes me ponía 6? ¿De acuerdo? Voy a ponerlo como estaba antes más, más y ahora voy a imprimir por pantalla ¿Vale? voy a imprimir por pantalla el valor de precio ¿Vale? Aquí me está poniendo 6 aquí 7,2 que cosa más rara ¿Verdad? Pues eso quiere decir que aquí se ha hecho la suma del 1 pero primero se ha impreso y después se ha hecho la suma ¿De acuerdo? Como lo podéis comprobar ¿Vale? Tiene 7,2 cuando ha terminado de hacer esto porque se ha hecho el incremento si lo hacemos al revés primero se hace el incremento y después se concatena luego por eso te sale 7,20 en esta opción y en la otra no ¿Vale? pero tenemos más opciones que ocurre si hago precio y le sumo el precio ¿De acuerdo? Luego podríamos pensar si precio de 6,20 le sumo el precio de 6,20 me daría 12,40 y pondría nombre espacio 12,40 ¿Vale? Pero ocurre lo siguiente y es que pone 6,2 y otra vez 6,2 ¿Por qué? Porque esto es una cadena y esto está concatenando esta cadena con ese valor doble luego lo convierte en cadena ¿Vale? Y después está concatenando con ese doble luego cadena con doble hace una concatenación y por eso lo añade ¿Vale? Lo añade al final Pero fijarse la importancia de los paréntesis como estábamos diciendo los paréntesis se hacen antes que el más ¿De acuerdo? Luego en este caso tengo una cadena y lo está sumando con el resultado de esta operación Esta operación doble y doble si se puede hacer una suma entonces ya si me sale 12,40 que era lo que yo esperaba conseguir en este valor ¿Por qué precio no ha cambiado? Sigue siendo 6,2 porque realmente no se lo ha asignado a nadie ¿De acuerdo? Simplemente he hecho una operación y no se lo estoy asignando a nadie ¿Vale? Bien pues con esto nos despedimos ya de la clase de hoy pero como siempre dejamos una frase en este caso de Albert Einstein que nos dice lo siguiente Hazlo todo tan simple como sea posible pero no más simple ¿De acuerdo? Luego muchas gracias por seguir el curso y nos vemos en la siguiente clase Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!